Los empresarios tienen pocos incentivos para ser empresa en el Perú porque se percibe que los derechos de propiedad no están protegidos. Se percibe que se tiene que invertir demasiado tiempo y dinero para protegerlos frente a un sistema de justicia corrupto e ineficiente. Además, el costo de la representación legal en el Perú es muy alto, inclusive por encima de los países medidos por la OSD. Y además la justicia civil está sujeta a retrasos sin justificación. Es así que la percepción de que los derechos de propiedad están protegidos está muy por debajo de niveles de los países más desarrollados. El Estado además está creciendo a costa del mercado. Es así que el dinero de los contribuyentes cada vez va más destinado a pagar los salarios del sector público, que cada vez más personas están siendo empleadas en el Estado. Según datos del 2022, 800.000 personas trabajaron para el Estado. Y estos no son puestos de trabajo necesariamente de un servicio civil calificado, tecnificado, que podría trabajar en todo caso para las reformas que necesitaría el país. No, se trata de cada vez más contratos temporales mediante la modalidad de CAS, los cuales están implando la planilla estatal. Y generalmente estos contratos temporales se dan a título personal y son de corta duración y por lo tanto no contribuye de manera significativa para mejorar nuestra situación.